¿Qué es esto? ¿Me estás invadiendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muchachos. Todo en orden. Así está bien. Gracias. ¿Qué es mi permiso? Sí. ¡Hola, amigo! Ya sabía que tú estabas detrás de todo esto, Francisca. ¡Sácame tú esta cosa de mi sala! ¿Qué cosa crees? ¿Que en mi casa hay depósito? ¿En tu casa hay un sitio? Solo quiero asegurarme de que mi nieto... ...es... pues no tenga una buena estadía en esta casa. ¿Cómo se va a llamar esta cosa? ...10 lucas. ¡Ah, no! ¡Qué horrible! ¡Ese nombre no pega! Yo te voy a demostrar... ¿Mi delignación? Raúl. Hablé con Laura. ¿Laura es la de Raúl? No es la de Raúl. Bueno, ya, disculpa. ¿Pero cómo te atreviste? Bueno, lo que me contabas de la conversación que tuvieron Mía y Margarita... ...me dio la idea de hablar con ella tranquilamente, ¿no? ¿Y? Confirmado. Raúl es un tarado. Hola, Isabelita. Chévere tu... ...leonardo. ¡Regresé inmediatamente! ¿Alguien dijo pisado? No, no, no. Está nerviosa por lo de Peter. Además, se acaba de enterar que su hijo no está viviendo en la casa. Tengo que estar con ella. ¡Allá voy, cosita! ¡Y no te demores! Bueno, para otra vez será, pues, ¿no? Sí. Para otra vez será. Leonardo, ¿qué haces aquí? Hola, Franchi. Nada. Vine a tomarme unas chelitas con mis nuevos amigos. ¡Ojo! Esto ya parece sucursal del frente. Hola, Tere. Señora Nelly. Bueno, mejor nos vamos, Leonardo, antes de que alguien se moleste. Chao, Nelly. Demasiado tarde. Acá pruébele, bien rico. Gladys. Gladys, Raúl ya se va. Tiene que hacer unas tomas para otro de sus importantes proyectos televisivos. No, esto está riquísimo, ¿eh? Belicioso, la verdad. ¿Sabes qué? No se ve más. ¡Juan es para todos! Y lo otro. Fernanda. Regresé con ella, Peter. ¿Y la señorita Fernanda sabe que usted estuvo con Claudia Zapata? Porque es un paisillo, esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos son cintitos, porque es un paisillo. ¡Ajá! ¡Cosita! Leo, ¿se puede saber qué hacías al frente, alternando con los microbuseros? Entiéndeme, mi amor. Necesito amigos hombres. No, pues, yo no soy tu amigo, ¿ah? Y, Francesca, discúlpame que no te haya acompañado, pero no hubiera podido soportar ver a mi nieto en esa posilla. Nicolás no estaba. Pero esa chiquita se sabe toda su vida. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué come? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Lo vigila. Está pendiente de él. ¡Ay! ¿Qué chiquita la muda? Esa misma. Si hubieras visto la cara que pusieron cuando llevé los víveres, un poco más y se abalanzan en la comida. Pobre gente. Me desagrada ver esas escenas paupárricas. ¡Ay, ya! Basta, por favor, de hablar de cosas horribles. ¡Ay, sí basta! Ya tuve mi baño de pueblo. ¿Ahora qué vamos a almorzar? No tengo ni la menor idea. Y yo también me muero de hambre. ¿Y quién va a cocinar? Claro, sin Peter nadie sabe hacer nada, ¿no? Bueno, no desesperen. Leonardo al rescate. Mami, no me parece que utilices al leo de mayordomo. A mí tampoco, pero él se ofreció y es una emergencia. Además, me muero de hambre. Ni pensar que llevaste tanta comida a esos indigentes. Perla para los chanchos. A ver qué tenemos por aquí. Fush, una berenjena y dos tomates. ¿Y qué puedes hacer con eso? Malabares. Mira. Bruno, tienes que pedir un delivery. Pero tú sabes que rompí todos los números cuando vine a... ¡Ah, de comida! No me hace ninguna gracia. Y menos cuando estoy con hambre. ¡Ay, mamá! ¡Di apetito! ¡Hambre tienen los pobres! ¡Vualá! Eh, pediste la vegetariana, ¿no, mi amor? Vegetariana cosita. Ah, extra light y con masa súper chata. No habrán pagado con tarjeta, ¿no? No, con efectivo. ¡Por! No quiero que nadie se entere que pedimos pizza. Como si no tuviéramos que irnos cocine. Ay, Francesca, por favor, afróntalo. Va a pasar mucho tiempo antes que Peter asuma y reasuma sus obligaciones. No me digas eso. No podemos estar así todos los días. ¡Vamos, olvidarnos del orégano! ¿Dónde vas? Regresaré con el orégano. ¡Ay, qué horror! Está pensando en mí. Por eso no se quiere casar. Yo soy la otra. Hola, guapa. ¿Tienes orégano? Escúchame. Esto no puede seguir así. Tenemos que hablar. ¿Quién diría? Miguel Ignacio vendiendo Juanes en el mercado. ¿Y yo de qué me río si vendía sándwiches de pollo en la playa? Pero estoy seguro que le va a ir bien. Mi amigo es un buen empresario. Me da gusto por él. ¿Quién será? Debe ser su súper, no de su pensión. Peter. A mí me da mucha vergüenza recordar eso. Yo no sé cómo me dejé manipular por esa mujer No ha respondido mi pregunta, joven Mike ¿Sabe la señorita Fernanda que usted y esa asesina fueron amantes? No, Peter No lo sabía Charo, ¿qué haces aquí? Me tomas por sorpresa Ponte cómoda ¿Te ofrezco algo para tomar? Sé que no les debe ver, pero te puedo ofrecer algo caliente Quizás un café, una manzanilla No, gracias, así estoy bien Yo sí me voy a servir un whisky doble, ¿sí? Creo que no fue una buena idea venir No, Charo, no te vayas Si estás aquí es por algo Me ibas a decir algo En realidad no, Raúl Vine a escucharte Hace días que haces hasta lo imposible por darme una explicación Y bueno, aquí estoy No he preparado nada Si no vas a decir nada No te vayas Iba a poner nuestra foto al lado de la de Luciana Creo que mi problema se origina desde él Los padres de mi madre son Charo He estado esperando este momento por mucho tiempo y Me estoy comportando como un tonto Como siempre Como siempre, sí Charo, yo te amo y esa es la única verdad El beso que viste en el restaurante Es la cosa más idiota que he hecho en mi vida Cuando Laura se apareció No me dio tiempo para explicarle que lo nuestro no podía ser Y se abalanzó, me besó Y en ese momento saliste tú del baño Y todo se terminó Haces que todo parezca tan simple Lo es ¿Me crees? Sí Te creo ¿Qué pasa, my fair lady? ¿Se trata de una pena de amor? Entiende No puede ser Yo soy comprometida Tú estás casado Lo nuestro no funcionaría Nosotros nos debemos a otras personas Mira Hagamos como si fuésemos personajes de una novela Esas crueles y horribles Entonces somos personajes de una telenovela Sí Pero de una brasilera Esas que no terminan en finales felices Ok, entonces déjame decirte, Teresa Que yo pienso luchar por nuestro amor ¿Está bien así? Entiende, Leonardo No sirve de nada luchar El mundo entero se va a interponer entre nosotros Yo Quedaré como una mujer mala y cruel El hombre que me ha amado tanto tiempo Me verá como un estropajo Pero qué importancia tiene eso Cuando se trata de la propia felicidad Ven a mí Seré tu angel of music Seré tu fantasma de la ópera Y tú me seguirás por los canales oscuros y malolientes de París ¿Me llevarás a París? Sí Pero antes Seguimos nuestro amor Con un beso No No puedo Sí Sí puedes My angel of love Sing for me Sing Ven a mí Fernanda Todo esto tiene una explicación Así que tú y Claudia No puedo creerlo, Mike Disculpe que me meta, señorita Fernanda Pero Yo Por lo visto La única estúpida que no sabía nada era yo Mi nona también lo sabía Ella quería lo mejor para usted Fernanda Fernanda Yo sabía que tarde o temprano todo esto se iba a descubrir ¿Y ahora qué hago, Peter? ¿Cómo que qué hace? Discúlpeme el atrevimiento, joven May Pero usted se está comportando nuevamente como un verdadero imbécil ¿Qué espera? Vaya tras ella Corra tras ella Vaya Charo, sé que crees que soy un Don Juan Un sinvergüenza Pero no lo soy Soy un ser humano con debilidades Un tonto que se deja llevar por la corriente Y que después no sabe cómo salir de sus problemas Soy débil, Charo Y necesito de ti para ser fuerte ¿Terminaste? Sí Solo necesito saber Que me crees para ser el hombre más feliz del mundo Ya te lo dije Te creo Entonces eso significa que tú y yo Eso no significa nada O sí ¿Sabes lo que significa Raúl? Que eres un inmaduro Que no sabes lo que quieres Y que nunca vas a poder estar con una mujer en serio Ni conmigo, ni con nadie Charo, yo te amo ¿Cómo amaste a Fabiola y en su momento a Laura? No, no Lo nuestro es diferente ¿Así? ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca otra vez alguien a quien puedas A quien no puedas decirle que no Te comportas como un adolescente, Raúl Y yo necesito entregarle mi amor A un hombre ¿Me entiendes? Un hombre Charo, yo... Déjame terminar Yo te he querido mucho Te he amado mucho Y más, todavía te amo Porque uno no puede dejar de amar a alguien de la noche a la mañana Pero sigo empezando a sentir que tu amor me hace daño Y no quiero eso para mi vida No lo quiero Charo ¿Me puedes pedir lo que quieras? Si es tiempo lo que necesitas Tómate tú el tiempo que sea necesario No tengo nada que pedirte y no tengo nada que pensar Lo único que te voy a decir es que Así vivas frente de mi casa 20, 30 o 40 años Lo nuestro se acabó, Raúl Se acabó Así que te pido, por favor Que me dejes en paz Adiós ¡Gracias! 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 Espera Espera, por favor Fernando, por favor Déjame ir, Mike Por favor, escúchame ¿Qué más me quieres decir? Mi novio me engaña con una mujer sin escrúpulos Una delincuente Una asesina ¿Y quieres que te escuche? Fernanda, yo nunca te engañé Antes de estar con ella terminé contigo Ah, claro Ahora entiendo El señor Mike Miller Villavicencio El correcto señor Mike Siempre pegado a las normas, ¿no? Me muero por estar con mi secretaria Pero no lo hago Antes termino con la chivola ¿Fue así, verdad? Respóndeme, ¿fue así, no? Sí, no Fernanda, por favor Yo sé cómo te sientes No, 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 no No tienes ni la menor idea de cómo me siento No entiendes Tú no sabes nada, Mike Los hombres son egoístas Creen que el mundo gira a su alrededor No saben ponerse en el pellejo del otro ¿Pero sabes algo? Lo que más me duele no es que me hayas engañado Me duele que todas las personas a las que más amo en este mundo Apañaran tu cochinada Estoy harta de que me traten como una niña, Mike ¡Harta! Fernanda Si tú y yo terminamos Claudia se sale con la suya Y eso no es justo No es justo, Fernanda Adiós, Mike Adiós, Fer ¿Y por qué se demora tanto, Leni? Seguro hay gente en la bodeguita Pero una hora para comprar una bolsita de orégano No exageres, Isabela Ya sabes cómo son nuestros queridos vecinos Seguramente Nelly y Gilberto le entablaron conversación Y el que es tan sociable ¿Y por qué le tiene que caer bien, Leni, a todo el mundo? A doña Nelly, a don Gilberto, a Teresa Ay, a Teresa Mami, ya vengo ¿A dónde vas? A recuperar lo que es mío No, no, no No puedo Los labios de los amantes se pertenecen el uno al otro No puedo esperar más Te voy a besar Bravo Bravísimo, Teresa Cuánta verdad en tus acciones Todo salió muy orgánico ¿Orgánico? Sí ¿Que tu profesor de actuación no te ha enseñado qué significa? Pero, ¿qué es eso? ¿De qué hablas, profesor de actuación? Ah, ¿cómo no estás tomando clases? Ah, eres autodidacta Eso está muy bien Yo comencé así Empecé como que analizando mis sesiones favoritas De películas ¿Cuáles son tus películas favoritas? Doctor Chivago ¿Ah? Casa Blanca Lo que bien tú se llevó No, 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 no Tú eres más apasionado Me acabas de decir Las brasileras te gustan Tú eres más como Doña Flor y sus dos maridos Tere, gracias Ven, ven, ven No sabes cómo me has alegrado el día ¿Quieres que te enseñe un poquito de samba? Allí a aquel apoguera que más Quentaba a huirante En la noche Pero, ¿sabes? Una cosa bastante importante Es eso Mira Cuando quieres ser verdadera Mira a los ojos de la otra persona Y di tu texto Como lo hago yo Tere Te amo Y nada va a impedir nuestro amor Está enamorado de mí ¿Y ahora qué hago? Ven Allí a aquelas poqueras Que más Quentaba a huirante Era eterna Noite Ahora entiendo Por qué te demorabas tanto, Lenny Y Me odia, Peter Y no la culpo Le fallé Pero, por el amor de Dios No se rinda tan fácilmente ¿Pero qué hago? ¿Yo me pondría igual que ella? ¿Cómo pude meterme con Claudia Zapata? Esa mujer solo vino a hacernos el mal Pero luche por ella Vaya, hable con ella Búsquela, por favor No se rinda tan fácilmente Tienes razón, Peter Con llamadita no va a arreglar nada Vaya, hable con ella Con el corazón en la mano Por el amor de Dios ¿Por qué me hiciste esto, Marica? ¿Por qué? ¿Por qué? No contesta Joven Mari No quiero ser grosero con usted No, 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 Peter No es necesario que lo digas Voy a ir allá Y hablar personalmente con ella Gracias ¡Qué bueno que viniste con tantas cosas me olvidé que vine a comprar Orégano Y te he dicho mil veces que no quiero verte hablando con la gordita Gordita, 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 yo no soy ninguna gordita, tengo mis cosas bien puestecitas en su sitio Ya, tranquila, chicas, tranquilas, que es Leonardo para todas Es una bromita nomás para romper el hielo Disculpa, cosita, estaba ayudando a Tere con sus clases de actuación ¿Clases de actuación? Ay, a mí me importa un comino las clases de actuación de la gordita Y te he dicho una y mil veces que no quiero verte hablando con esta mujer Y ahora vamos para la casa, cosito ¿Y el orégano? Ay, lo compramos en el supermercado ¡Chate! Está enamorado de mí Ay, cosita, recuerda El sol brillará mañana Yo vi Ani cuando era chiquita y me puse a llorar No, no, no No te pongas a llorar No llores por mí, Isabela Que Leo está contigo ¿Qué les pasa a ustedes? Leo sabe perfectamente qué me pasa Detesto que hable con la gordita Y siempre lo hace Solamente estaba siendo amable con ella Bueno, ¿trajeron el orégano? ¡El orégano! Cosita, tenemos un deber sagrado que cumplir Ay, dile a la gordita que te acompañe, pues Esa canción me encanta Isabela, por favor Una mujer como tú no puede tener celos de esa... No digas nada Leo, Isabela no le gusta que hagas amistad con los vecinos Prometido No volverá a ocurrir Ahora, cosita Regálame una sonrisita Y vamos a comprar el sol El orégano que tanta falta le hace a esta pizza Bueno, de pronto me dieron ganas de ir de shopping ¿A dónde me vas a llevar? Hola, Andrea Hola, Grace ¿Estás juez? Acaba de salir Ah, pero... ¿Puedo esperarlo? Digo, si es que no se ha ido muy lejos Claro, pasa Ya Estuve ordenando mi cuarto y encontré esta pandereta Supuse que le podría servir para sus clases de música Acabas de estar con él, ¿no? Sí Y pudiste entregarle esa pandereta mañana, ¿no? Ay, pero ya sabes lo que dicen No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Sí, claro A ti te gusta mi hermano, ¿no? Y no me digas nada No desesperes Porque siempre estoy pensando en ti Tú eres mi misero Leo, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes cuál es el secreto mejor guardado de un chef? ¡Ah, apesta horrible! Pues el secreto mejor guardado de un chef Es comprar sus condimentos en el mercado ¡Ey! ¡Vualá! Estamos en el mercado Cosita, no sabes todo lo que vamos a encontrar aquí Lo que menos te imaginas está aquí Ya me di cuenta Que hacen otro algún tipo de cebolla rara O algún tipo de papa O orégano al damasco ¡Mira! Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone... ¡Ajá! Es un alivio que Peter esté mejor, doctor Llamaré más tarde a ver si necesita algo Gracias Gracias Hasta luego ¿Cómo pudiste hacerme esto, Nona? ¡Ay, oye! ¿De dónde sacas que a mí me gusta jugar loca? No sé ¿Será porque vienes todos los días unas tres veces? ¡Ay, bueno! Eso es porque yo en mi casa me aburro Y como vivo cerca... ¡Ah! ¿Dónde vives? En Magdalena ¡Uy, sí! Cerquísima Más o menos una hora en micro No, vinte minutos en taxi ¿Vienes en taxi solo para ver a Joel? ¡Eso te debe salir carísimo! Más o menos El GLP es como barato Estás peor de lo que pensaba ¡Ay, no, Grey! No es lo que tú piensas ¡No! Yo te voy a explicar Joel es mi amigo No, no es mi amigo Es mi mejor amigo Nos llevamos súper bien Yo le cuento mis cosas Él me cuenta las suyas Y pensándolo bien Viene a ser el hermano que nunca tuve Porque... Te voy a contar Yo solo tengo hermanas mujeres Y mi mamá... No... ¿Se me nota tanto? Demasiado No sé qué me pasa No puedo estar sin él Ay, Grey Yo adoro a tu hermano Y no me digas nada No desesperes Muchas gracias Muchas gracias Buenas pronto Gracias, gracias Gracias Hasta luego Chao, hasta luego Juanes, Juanes Prueben los riquísimos Juanes caseros Que se acaban Juan... Sí Sigue llamando a la cliente Oye ¿Por qué te callas? Señor Isabela Miguel Ignacio ¿Pero qué haces acá? Trabajando en el mercado ¡Oh! No me digas... No puedo creerlo Simplemente no puedo creerlo No me digas que estás trabajando en el mercado ¡Oh, my! Miguel Ignacio Tú le habías dicho a nuestros hijos Que habías conseguido un buen trabajo Esto es un buen trabajo ¿Por qué no me lo contaste? ¿Cuánto tiempo más me lo ibas a ocultar, Nona? ¿De qué estás hablando, Fernanda? Lo sé todo Sé que Mike estuvo con Claudia La mujer que le disparó a Peter ¿Cómo te enteraste? No importa cómo me enteré ¿Por qué no me lo dijiste, Nona? No quería causarte más dolor Nona Mike me engañó con Claudia Y tú sabiendo eso Lo volviste a poner al mando de la empresa Claudia lo engatusó Así como nos engatusó a todos Esa mujer es una experta engañando a las personas Y por lo visto Mike también Ahora que Claudia está presa Volvió conmigo ¿No será que él también nos está engañando a nosotros? No digas eso, Fernanda Mike es un buen chico Si es un buen chico Entonces, ¿por qué me dejó parir detrás de su secretaria? No sé en qué momento ocurrió Un día estábamos editando ¿Qué es eso? Es cuando colocas las imágenes de video en una computadora Para luego cortarlas No, no, no Sigue con la historia nomás Bueno Estábamos editando Los dos Un día que nos tuvimos que quedar hasta tarde en la productora Y de repente ¡Plaf! ¿Ocurrió? No podía dejar de mirar a tu hermano Mientras él veía el monitor Yo lo veía a él Y pensaba en lo lindo que es Es que Joel es muy gracioso Me hace reír todo el tiempo Y te enamoraste Es encantador ¿Por dónde? Por todos lados Aunque Tiene algo que a mí no me gusta nada Está enamorado de Fernanda en las casas Uy, cómo detesto a esa chiquita Es fácil detestarla El único que no se da cuenta de eso es Joel La tiene en un pedestal tan alto Que no le permite mirar a los costados Yo no existo No, peor Soy simplemente su amiga Su causa, su brother Ay, Grace ¿Cómo hago para que se fije el mía? Bueno, lo primero que tienes que hacer es darte tu lugar No hay nada peor que una mujer arrastrada Es horrible Hola, Andrea Nicolás, ¿necesitas algo? Voy a tomar jugo Ay, lo que sí Grace, ¿yo puedo? Ay, no te preocupes Si tú eres nuestro invitado Porque te vas a servir tu sueño ¿Por qué? ¿De Durato está bien? Sí, claro Ya Hasta ahí o más Perfecto Ya Hasta luego Gracias Hablando de arrastradas ¿Qué haces aquí, Fernanda? Yo no tengo nada que hablar con este sujeto Fernanda, entiende Yo te amo Lo que no entiendo es cómo hace una semana amabas a otra Y ahora me amas a mí ¡Qué rápido cambias de sentimiento! Hijita, es lógico que dudes Yo también dudé de Mike Pero si analizas mejor la situación ¿Analizar mejor la situación? Aquí todo está clarísimo Este infeliz me engañó con Claudia No entiendo por qué lo defiendes, Nona Tan importante es tu empresa Que prefieres mantener Al gerente que engañó tu nieta En este momento renunció a la empresa Fernanda, tú eres lo único que importa ¡Cállate, cállate, cállate! No te quiero escuchar Yo pensé que eras diferente, Mike Pensé que eras una maravilla de hombre Pero ahora me doy cuenta que Que eres un desgraciado Un asqueroso Un asqueroso Que se metió con una asesina ¡Con una asesina! Cuando esté más tranquila Hablaré con ella Será mejor que te vayas Señora Francheca Creo que lo mejor Es que renuncie a la empresa No nos apresuremos Pero ya me estoy hartando De que renuncies a la empresa Todas las semanas Vete a tu casa No te preocupes Yo me encargo Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Ay, Peter, Peter No sabes la falta que me hace, Peter Cosita, mejor vámonos a otro mercado No, no, no Este mercado me encanta Está lleno de sorpresas Es más, Leo Tómame una foto con mi casero Olga, no se burle Este trabajo es decente Además, nuestros fuanes Son de exportación, ¿dí? Se está bromeando No está hablando en serio Vamos, cosita Ay, casero, casero ¿No me vende un fuan, eh? Isabela, basta Encima que te voy a ayudar Comprando tu comidita ¿Te quejas? Lo único que quiero Es sacarme de mis casillas Ay, nada que ver Por favor Además, me quiero tomar Una foto contigo Con ese traje Que te queda perfecto Te queda mucho mejor Que tu saco y corbata Es más Se podría decir Que hasta has nacido Para trabajar en un mercado Deje de molestarnos Y retírese, por favor Oye, igualada ¿Por qué me tratas de esa forma? El hecho de que ahora Ahora seas la novia de mi ex No te da ningún derecho De tratarme de esa forma Porque ahora Ella es tu novia ¿O no, Miguel Ignacio? Te falta un poquito ¿Seguro que no quieres un sanguchito? Así estoy bien, gracias ¿En qué estábamos? En que no debía ser yo Tan arrastrada Es la verdad, Andrea Tienes que quererte un poco más Te la estás poniendo en bandeja A mi hermano ¿Tú crees que Joel Ya se dio cuenta Que estoy enamorada de él? No, no, no Tranquila, todavía no Mi hermano es medio lento Pero si sigues así Se va a dar cuenta Y voy a quedar como una idiota ¿No? Por eso deja de llamarlo Por teléfono a cada rato Y deja de venir todos los días Hasta extrañar Y si me olvida Casi ni le importo Ay, si le importas ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Y él te ha dicho algo? Sí Sí, todo el tiempo habla de ti Dice que eres linda Que eres lo máximo Ay, qué convincente que eres, ¿ah? Oye, cabrón Si a qué haces acá Ya no habías arrancado No me digas nada No desesperes Porque siempre estoy pensando en ti Tú eres mi cero Amor sincero Solamente quiero amarte Contéstame, Miguel Ignacio Porque tú y ella son pareja ¿Sí o no? Es verdad Gladys y yo tenemos una relación Qué bueno que hayas encontrado Al amor de tu vida Porque yo ya encontré al mío Cada uno tiene lo que se merece No me gusta tu sarcasmo Y a mí no me gusta que me mientan Por mucho tiempo ocultaste lo que era obvio Tú y tu empleada tenían una relación Pero ya no lo oculto Ya estoy muy feliz Y más ahora que tenemos un negocio exitoso Nuestra comida va a llegar muy lejos, Isabela Hablarán de nosotros en las revistas En la radio y en la televisión Nos vamos a convertir en una franquicia exitosa ¡Ay, sí, claro! Sigue soñando No, la Gladys no es un sueño ¡Ay, la Gladys es verdad! ¿Y? ¡Ay, la Gladys! Pero por Dios Nunca había escuchado a un hombre tan huachafo Ya, Isabela, Isabela, ya Vámonos, cosita Vámonos, sí No, y si tienes razón, esposo mío Hay que dejar a los exitosos empresarios En su puesto de mercado Ok Miguel, Ignacio Ay, la Gladys Disculpenla, ya Oye Leonardo Es bien buena gente, ¿tí? No como tú, esa esposa Y nada Totalmente distintos, ¿ah? No creas Ese es un hipócrita Te aseguro que igual que Isabela Causita ¿Por qué realizaste? Vine para dar Vine porque yo la llamé ¿Tú la llamaste? Sí, porque quería que me ayude con el cumpleaños de Gianfranco Como quiero grabar la fiesta y ella trabaja en la productora Me puede sacar cámaras, ¿no? Sí, sí, es como dice tu hermana Y además vine porque... Joel, ¿por qué no te vas? Estás estorbando Ay, ya, ya Hoy tanta vaina por el cumpleaños de Jean Guapo Ni que fuese el cumpleaños de Ricolas Es la más cosita Idiota Oye, ¿por qué no me dejaste darle su regalo? Ya te dije Joel no se puede enterar que te mueres por él Ay, Andrea, lobo por tu bien A mí me encantaría que seas mi cuñada ¿De verdad? ¿Y el resto de tu familia? Por ellos ni te preocupes A mi mamá le encantas Igual que a mis abuelos Oye, ¿tú no te habías ido? ¿Qué has acá? ¿No te habías casado? Ay, mejor me voy Ya, ya, pero antes dame tu celular para... Ay, ya, estoy en compás Fernanda, ¿podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar contigo, Nona Acá tiene Muchas gracias por su compra Y regrese pronto A ver ¿Y esto qué es? Hace chill de chill Ay, no está pasando de nuevo Yo no sé cómo será Esto sí está rico, ¿ah? Ay, bueno, pero vamos a ver Nelizy ¿Qué? ¿Y esos productos? Ah, es un negocio que estoy haciendo ¿No son los que trajo Francesca Pazo, nieto? Así es, pero como todos estos productos Nosotros no consumimos porque estos Ni sé qué cosa será Mejor los vendemos Ah, eso es tener visión de negocio Pero estos productos son de nuestro inquilino ¿Y? No debiéramos venderlos sin su permiso Gilberto ¿Eh? ¿Quieres dormir en el sofá? No, 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 no Entonces cierra la boca ¿Viste la cara de mi El Ignacio cuando nos vio? Ay, y la cara que van a poner nuestras amistades cuando les contemos Ay, y cuando dijeron Ay, vamos a hacer una franquicia internacional Por favor, ni siquiera van a salir del mercado Ya, cosita, no sigas con eso No es bueno desearle el mal a las personas Ay, y con todo lo que me hizo Miguel Ignacio Tú conoces toda mi historia Él me hizo mucho daño Bueno, deja de renegar porque te vas a arrugar y vas a parecer una viejita Una viejita bella No ¿No vas a contestar? Sí, pero no te preocupes, tengo hands free Me encanta cuando dices hands free ¿Aló? Número equivocado Preguntaron por un tala Fernando Palacios Ah, detesto cuando es número equivocado ¿Y por qué Miguel Ignacio se fijó en la selvática? Pero si antes se había fijado en mí, por eso se casó conmigo ¿Qué tiene que ver la selvática conmigo? Por favor, míralas al vértigo con su pelo así Y yo voy a destilizar con mi pelo así Yo quiero a mi charapa Y Leonardo está casado Aunque si Leonardo le pediría la palo seco para separarse Yo no sé qué haría ¿Tú qué harías? ¿Yo? Bueno, si fuera un hombre casado me olvidaba de él Es tan fácil sucumbir a la tentación ¿De qué tentación están hablando? Hola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!